En un temblor arribó Un misterioso hombre Su cañón de bambú Soñándose en el fango Voluntariamente se durmió Pues esa era su tarea Le arriesgar un ser A tu para este universo Pero la facilidad Descubó su lado No le era suficiente Con la aurora despertó Malherido sobre ruinas Nuevamente se durmió Recordando sus deseos De moldear una llazura En el hotel Todo el sal El sol lo se lo prometió En sus planes Oscureciendo sus deseos El sol lo se lo prometió El sol lo se lo prometió Soy un fan de los que se lo metió Y hay una llave El que matan los solos Sueños inservibles Solo eso Finalmente divisó En un sueño y un corazón Día a día completó Cada parte de su cuerpo Sin saber acaso nunca Que eran solo Aparencias Con alegría y frustración De estas ilusiones Comprendió la inexistencia En un sueño 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 En un sueño